Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar del martillo de oro. El martillo de oro, o el martillo dorado, o el martillo de Maslow, o la ley del instrumento, o per simplex responsum, como también se le conoce, es una falacia lógica, en la cual caemos cuando utilizamos la misma respuesta para cualquier pregunta, incluyendo aquellas para las cuales claramente no es la mejor solución, o hasta ni siquiera es solución. Bueno, seguramente has escuchado alguna de estas frases. Supongo que es tentador, si la única herramienta que tienes es un martillo, tratar todo como si fuera un clavo, o esta otra. Dale un martillo a un niño pequeño y encontrará que todo lo que ve necesita ser golpeado. O básicamente cualquiera que diga algo como, si la única herramienta que tienes es un martillo, pensarás que todos tus problemas son clavos. El problema con la falacia del martillo dorado es que, pues, no todo es un clavo. En otras palabras, una sola solución no puede ser la solución para todos los problemas. Pero, un momento, ¿qué tiene todo esto que ver con el software? Pues bien, he hecho algunos videos en este canal, donde hablo sobre tecnologías de desarrollo, patrones de diseño y demás. Y es que es con ellos con los que nosotros, como hacedores de software, podemos incurrir en la falacia del martillo dorado. Y es que aplicar el patrón en BBM o la inyección de dependencias no es la solución para cualquier aplicación. Y por mucho que pudiera parecerle lo contrario, utilizar Summer Inforced no es la mejor solución siempre para desarrollar aplicaciones móviles. Y bueno, como hacedores de software, ¿qué es lo que nos lleva a querer utilizar nuestro martillo dorado en todos los casos? Puede ser porque estamos muy familiarizados con cierta tecnología y se nos hace sencillo planear y presupuestar de acuerdo a lo que ya conocemos. O tal vez es porque no conocemos otras alternativas y, peor aún, las llegamos a ver como riesgosas para el desarrollo. Bajo estas dos condiciones es cuando veo muy posible que queramos sacar nuestro martillo dorado. Pero hay una solución. Y a pesar de que puede llevarnos un poco de tiempo, creo que vale la pena invertirlo. Y digo que puede llevar un poco de tiempo porque no es más que ampliar nuestro conocimiento. Ya sea a través de libros, cursos, inclusive en la escuela. Y lo más importante, practicar con nuevas tecnologías, herramientas, patrones, etc. Y bueno, eso fue todo por este video. Es un poco corto, lo sé. Pero creo que se entiende el punto. No siempre vamos a poder utilizar un patrón de diseño para X o Y aplicación. No siempre vamos a poder utilizar un mismo lenguaje de programación para resolver todos los problemas. Y no siempre vamos a poder utilizar una sola tecnología para cualquier aplicación. Ahora sí me despido. Gracias por ver este video. Espero les haya resultado de utilidad. Si así fue, pues ya saben. Dejen un comentario, dejen un me gusta, suscríbanse porque ya vienen más videos. Pues bueno, nos vemos la próxima. Y ya saben, practiquen. Y ya saben, practiquen.